Bienvenidos al gimnasio de mi barrio. Es único. Ya verán por qué. Dos. Acompáñenme. Tres. Aquí tenemos al sujeto que deja todo desordenado. Solo miren, miren. Oye, ¿tú? ¿Sí? ¿Por qué dejas todo abajo? ¿Cómo? Las mancuernas. Pero el joven de allá también no guarda las mancuernas. O sea, ¿qué puedo hacer? Este es el desordenado. Mira, todo está sucio. Tienes gimnasio. Ahora sígame. Este es el que se la pasa en el teléfono todo el día. No escucha ni nada. Oye. ¿Perdón? ¿Qué haces en el teléfono? Pero estoy descansando nomás. Estaba haciendo ahí tres series de videos. ¿De Whatsapp? Bueno, es que... Es que en mi casa no tengo... no tengo... no tengo wifi. No tengo internet y pues... Aprovecho aquí, ¿no? Porque... tú sabes, o sea... Este es el que busca excusas. Por ti, Kimberly. Venga. Ahora miren, miren, sígame. Este es el que... El que la apesta. Muchos le dicen apestoso. Oye, ¿tú? ¿Perdón? El sudor. ¿Perdón? El sudor. No te me hagas el loco. Pero eso ya estaba ahí. No, eso ya estaba ahí. ¿Mentira? ¡Mentira! Limpia. ¿Por qué no limpias? Es que... Es una larga historia, mi mamá. Es que las toallas apestan y mi mamá ya no quiere lavar las toallas. Entonces no sé qué hacer. Este es el apestoso. Este es un hijo de su especie. Le dicen Goku. Muchos dicen que se la pasa viendo todo el día a Dragon Ball. Oye, tú. Oye. Oye. Dinos. ¿Perdón? Dinos por qué gritas. Pero... ¿No se supone que hay que gritar para ser más fuerte? Porque yo veo que todos los chicos gritan ahí. Este es el chico que cree que todo es de él. Ey, ey, déjamela de bíceps. Estoy haciendo ahí. Aguanta, aguanta. El circuito estoy haciendo. No deja que nadie tope las macuernas, la barra. Todo el gimnasio ocupa solo para él. Cuatro. Cinco. Seis. Aguanta, aguanta. Vamos, vamos, falta ahí. Espera. Usualmente se lo encuentra en la noche. No deja que nadie tope nada. Esta es la misma macuernas. Aguanta, estoy usando. Este chico se lo conoce por ser muy agresivo. Tres. Oye. Oye. ¿Otra vez tú? Sí, yo. ¿Qué? ¿Por qué no compartes nada? Pero... Pero... O sea, estoy pagando yo por estar aquí en gimnasio. Yo pago y me... Y puedo hacer lo que quiera. O sea, yo soy un... Yopa. Oye. Oye, tú. Uy. Ese es el chico que hace mala forma. Oye. Otra vez ese maldito. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Por qué no haces buena forma? ¿No te da vergüenza? ¿Qué te puedo decir? Es que... Se ríen de mí. Es que... Se ríen de mí. Tengo que levantar más peso. Es que... La verdad es que... La brita ni quiere brazos más grandes. Y... No puedo levantar más de 10 kilos. Y... Y ellos me molestan. Y... Ya déjame en paz. Por favor. Este chico es el que se la pasa bien en el espejo. Crescan, malditos. Crescan. Crescan. Oye. Crescan. Oye. ¿Qué haces en el espejo? Oye. Deja de ver... Deja de ver, te digo. Ah, es que... Es que mi celular me dijo que... El abdomen se hace en la cocina y pues... Allí dice... Mil... Mil abdominales en la cocina y... No crecen. A ver... Sígame. Aquí tenemos al sujeto agresivo. Segundo que me dijo que iba a ir a la fiesta. Oye. No fue. Oye, tú. Esculpa. Perdón. Espérate. ¿Usas las bancuenas de 12 kilos? Sí, estoy usando. Estoy usando. Pero son las de 10. Las de... Las de... 12. ¿Cuál quieres? 12. Estoy usando las de 12. No, no, no. Estoy usando. Pero... ¿Cuánto te falta? Me faltan 3, 4, 5, 6. Tienes que esperarlo. Gilipollas. Turnémonos, oye. ¿Qué dices? Nada, nada, nada. Ándate, brother. Ándate. Ándate, brother. No quiero hacer problemas por lo que me dicen Brian el canalla. Pero... Pero solo quiero las de 2. A ver... Aquí tenemos al otro. Al que se la pase tomando agua. ¡Oye! ¿Me puedes dar un poquito de agua? ¿Tienes agua? No te puedo dar, brother. No te puedo dar. Tengo que tomarme todo el agua. Miren, miren. Es que mi instructor me recomendó que tengo que pegarme 2 litros de agua al día para crecer mejor y botar grasa, ¿no? 2 litros de agua. 2 litros de agua para ganar masa muscular magra. Tengo que tomarme todo esto. Aquí tenemos al acosador. Solo miren. Eh... Disculpa. ¿Cuántos se faltan ahí? 10. ¿Qué quieres? Mmm... ¿Crees que te puedo ayudar un poquito, guapa? No, no, gracias. ¿No? ¿No quieres? No. Bueno, y soy campeón de la IBOB UFF. ¿Te gustaría que te ayude? No, gracias. ¿No quieres? Bueno, bueno, bueno. Gilipollas. Eh... ¿Sabes? Me dijeron que un ejercicio es muy bueno para los glúteos. ¿No quieres que te indique? No, no, gracias. Estoy bien, estoy bien. ¿No? Bueno, 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 bueno. Gilipollas. Una, dos, tres, cuatro. Eh... ¿Sabes? Una cosita mejor te iba a decir que... En el centro hoy hay una fiesta y... Sol es Viana. Ah, bueno, adiós. Mi gimnasio es único. Se encuentra desde el que deja todo desordenado. Ja, ja, ja. O el que deja todo sudado. Echa una mierda. Ja, el apestoso. También encontramos al que solo se la pasa hablando. Hablando y no quiere dar ninguna mancuerra. Ay, mi gimnasio. O aquel que se la pasa llevando su galón de agua y no comparte. O... Pasa en el baño con la vejiga llena. Ja, ja. Solo en el baño se la pasa. Ay, mi gimnasio del barrio. Encontramos al gritón, al que solo se la pasa gritando. Pero aun así, es música para mis oídos. Porque es el gimnasio de mi barrio. Ah, qué personajes. A ver, cuéntanos. Bueno, yo hablé con mi mamá y... Y le prometí que voy a usar desodorante. Para que no apesten las toallas. Porque sí. O sea... Se apestaban un poco y por eso mismo no me quería lavar las toallas. Y... No voy a dejar sudadas las bancas. Y... Y no voy a limpiar con el trasero tampoco. Voy a usar toallas. Yo prometo que, pues, no voy a acosar a las mujeres en el gimnasio. Porque comprendo que... El gimnasio... Es que... Dinos qué. Es que... Están buenas, pues. Están muy buenas. Y uno no puede evitar... Ah, changos. Yo cambiaré, cambiaré. Yo sé. Bueno, por fin. Bueno, yo... Dejaré de tomar... 20, 30 litros de agua al día como lo estaba haciendo porque... Mi vejiga estaba llena y orinaba mucho. Además de que no disfrutaba de mis entrenamientos y pues... Ahora sí puedo compartir el agua con mis compañeros y... 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 Voy a cambiar eso. Yo... Yo prometo que... Voy a... Dilo. Bueno... Dilo. Bueno, yo prometo dejar las pesas en su lugar. Limpiar los discos. ¿Qué más? ¿Qué más? Dejar de hacer superseries circuitos para que los demás entrenen con gusto. Porque es que uno ve el ejemplo, pues. Uno ve que el Jimmy o el Brian dejan las pasas ahí voltadas y uno, pues... Le vale madres, ¿no? El Jimmy me dijo que para eso hay instructores que limpien y pues... Yo aprendí... Uno aprende con el ejemplo, ¿no? Pero yo prometo cambiar. Mil disculpas al gimnasio imparable por portarme mal y... Yo voy a cambiar para que no me echen de aquí. Bueno, yo prometo no venir al gimnasio solo para utilizar el wifi o el internet. Para escribir con la Jocelyn. Prometo que... Voy a ver si me compro un plan de datos. No. Porque no sea tan carito, ¿no? Para poder... A veces en tres series escribir con... ¿Cómo? No. Bueno, bueno. Prometo no... No usar el internet en el gimnasio. Solo para escribir... ¿Cómo? Bueno, prometo imprimir mis series en el gimnasio y... Anotar todo. Lo prometo. Buen muchacho. No. 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 No.